Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Se prepara para una ofensiva contra Rusia. Ucrania recibe gran arsenal de tanques y armamento de la OTAN. El conflicto entre los dos países parece que no tiene un final próximo. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Luego de la avanzada del ejército ruso en la región del Donbass, pareciera que se está preparando una ofensiva por parte de Ucrania para recuperar ese territorio. Esto quedó en evidencia luego que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmara el jueves 27 de abril la entrega a Ucrania de 230 tanques procedentes de países aliados, asegurando que el 98% de los vehículos de combate prometidos ya han sido enviados a Q para la próxima ofensiva en la región del Donbass. Ya se ha entregado más del 98% de los vehículos de combate prometidos a Ucrania. Eso significa más de 1.550 vehículos blindados, 230 carros de combate y otros equipos, incluyendo enormes cantidades de munición, aseguró el jefe político de la OTAN en rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro de Lutzenburgo. Stoltenberg aseguró que en el marco del apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, los aliados han entrenado y equipado a más de nueve nuevas brigadas acorazadas ucranianas. Eso situará Ucrania en una posición fuerte para seguir retomando los territorios ocupados. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. El cambio se percibe en el aire, pero aquí en Bugledar, Ucrania, los rusos siguen siendo los mismos, en su intensidad y torpeza al bombardear. No está claro si este pueblo es una plataforma de lanzamiento para la contraofensiva de Ucrania, pero Moscú lo ataca solo para cubrirse por si acaso. Algo similar sucede aquí también, en las orillas del río cerca de Gersón, ya que, según los informes, por aquí podrían cruzar las fuerzas ucranianas hacia áreas ocupadas. Los funcionarios afirman, y cito, con resultados impresionantes. El martes, ahora vemos cómo ocurre un ataque aéreo ruso, aunque no está claro qué atacaron. Por lo demás, Ucrania guarda silencio sobre su gran asalto, a pesar de que han aparecido algunos videos opacos en las redes sociales que sugieren movimiento. Las tropas rusas están, según un funcionario ucraniano de la ciudad ocupada de Melitopol, definitivamente en marcha. Así que ahora vemos que se reubicaron, construyeron dos grandes bases para las tropas rusas. Todas estas bases ubicadas en la costa del mar de Azov, que está a más de 100 kilómetros de la línea de frente. El bromeó sobre lo comunes, que son los accidentes para los rusos. Uno de ellos derribó este lanzador, especialmente en la vía férrea, que es vital para los suministros militares. Durante tres semanas no hubo electricidad en el ferrocarril. Y usaron viejos trenes diésel. Y hace unos días algo sucedió con los trenes diésel. Y hubo un gran incendio y ahora no hay diésel. Cuando dice que algo sucedió, ¿quiere decir que hubo una explosión y usted sabe algo sobre eso? Algo sucedió. Hablamos con un hombre que huyó de la ciudad hace cuatro días. Moscú se mantiene al día con lo que llama evacuaciones. Este es otro episodio de niños ucranianos enviados a lo que Rusia llama un lugar seguro. Aquí, 43 personas desde un área justo en el camino de la contraofensiva empacaron hacia Belarus, aliado de Moscú, para un descanso de dos semanas. A otros en el pasado se les ofreció un viaje similar, pero fueron retenidos durante meses. Ucrania ha dicho que 20.000 personas ya han sido deportadas y esto ha llevado a una acusación de crímenes de guerra contra el presidente ruso Vladimir Putin. No está claro qué les deparará el futuro a estas personas y a la ciudad que se encuentra en la mira de los ataques y que dejan atrás. Es posible que puedan escuchar las sirenas de ataque aéreo detrás de mí, algo muy común en Zaporilla. Aquí hay una verdadera tensión y ansiedad que van en aumento y la sensación de que posiblemente las cosas en la tan esperada contraofensiva de Ucrania tal vez comiencen. O bien estamos viendo el preludio de ese comienzo en la actividad que ocurre en la ribera oriental de Herzog, en el río de Dnipro. No lo sabemos, pero claramente se siente que las cosas se están moviendo. Nick Patton Walsh, CNN, Zaporilla, Ucrania. Este calmo mar azul frente a la costa del sur de Grecia es ahora un centro para el comercio del petróleo ruso. Sacada a mediados de marzo, esta imagen satélital muestra a buques petroleros organizados en pares. Los expertos dicen que casi todos ellos están realizando una transferencia de carga. Los datos muestran que las transacciones como estas han aumentado en meses recientes. Este año en promedio han estado presente con cinco veces más frecuencia en las pintorescas aguas frente al puerto griego de Kalamata, comparado con el 2021, según la firma de monitoreo de cargas Kepler. Se ha convertido en una especie de centro de buque a buque, en donde las embarcaciones más pequeñas vienen de puertos rusos, transfieren las cargas a las embarcaciones más grandes y luego esas embarcaciones se irán hacia Asia. Matthew Wright dice que el aumento en transferencias de buque a buque es parte de un gran cambio en patrones de carga. Una prohibición de la Unión Europea a casi todo el crudo y productos refinados rusos de origen marítimo significa que las exportaciones rusas ahora deben recorrer distancias mucho más lejadas para llegar a sus clientes asiáticos. Y dice que, si bien las embarcaciones más pequeñas son mejores para atracar en puertos rusos, no son ideales para viajes de larga distancia. Podemos ver el hecho de que ha cargado HSFO, que es combustible. Esas sanciones también han llevado a un aumento de lo que Wright llama la flota gris, los buques petroleros vendidos desde la invasión de Rusia a Ucrania. Sus datos muestran que transportan exclusivamente petróleo o productos refinados rusos, dado que algunas empresas de carga de Occidente comenzaron a evitarlos. Utilizando datos de rastreo y corroborando con expertos, pudimos marcar con precisión a uno de los buques en esta imagen. Aquí está, ese buque petrolero más grande. Rastreamos esa supuesta transacción en el tiempo. La embarcación más pequeña atracó en San Petersburgo a fines de febrero. Según Kepler, levantó una carga de combustible. Luego lo rastreamos por Europa Occidental, aquí en el Mediterráneo, en la costa griega, en cuyo momento los datos de Kepler muestran que descargó su carga a ese buque de la flota gris. Ese buque viajó luego por el canal de Suez, aparentemente en camino a Asia. No es ilegal lo que están haciendo, es esencialmente una historia de transferencia de propiedad. Los buques, las ventas de buques petroleros, han aumentado en el último año. Entre ellos, Kepler dice, el mismo buque petrolero. Aquí está otra vez, rastreado al puerto ruso, de Novororosik en diciembre. Los centros de estudios calculan que unos 105 embarcaciones de tamaño similar cambiaron de manos en 2022, el doble de volumen que el año anterior. También dice que un tercio de las ventas este año fueron empresas nuevas o compradores no divulgados. En la Organización Marítima Internacional en Londres, ese cambio de propiedad refuerza las preocupaciones de seguridad en cuanto a las transferencias de buque a buque. No podemos determinar el nivel de cumplimiento con la seguridad y el régimen de protección ambiental de la Organización Marítima Internacional. La peor situación sería un accidente en donde se rompe el conducto de transferencia y hay un gran derramamiento, o si hay una explosión o incendio. Hay una variedad de cosas que pueden salir mal en una transferencia de buque Una situación que no dejará de existir. La guerra de Rusia rediseña el mapa energético mundial, creando un nuevo sistema logístico, controlado crecientemente por participantes menos conocidos y cargado con potenciales riesgos. Claire Sebastian, CNN Londres Si leemos la declaración entera, nos damos cuenta de que él dice que se quiere que se integre Ucrania de una manera de pleno derecho. Pero para eso debe cumplirse tres requisitos. Uno, que se paralice la guerra. Dos, que haya un control, que ya Estados Unidos ha establecido las normas, un control de problemas de corrupción o de transferencia de dinero, digamos, a ciertas partes que no tiene muy claro la auditoría de lo que se utiliza de ese dinero para que llegue a la población. Y tres, y más importante, llegar a un acuerdo con Rusia. Evidentemente Rusia ha dicho ya claramente que no va a ceder ni un solo ápice de terreno del Donbass. Por tanto, tendrá que aceptarse o bien una secesión o bien una partición temporal de Ucrania. Ucrania renunciara a optar por las armas y recuperar ese territorio de manera militar y hacerlo por la vía diplomática porque si no, no podrá participar en toda la OTAN. Y no olvidemos que entre los miembros de la OTAN, a pesar de lo que ha dicho Estados Unidos, y Stottenberg, que en el fondo es el portavoz de Estados Unidos, no de la Unión Europea, tiene que votarse por parte de todos y de manera unánime miembros de la OTAN. Y ocurre el mismo caso que ocurre con Turquía, que no se le ha admitido, no se admitió hasta cierto momento en la OTAN, porque no tenía un control sobre los procesos de corrupción militar y sobre los procesos de integración social, de minorías étnicas y de control de lo que era el PPK en aquel momento, el grupo terrorista kurdo. Cuando eso se arregló pudo entrar como socio casi preferente de la OTAN y de pleno derecho en la OTAN. Antes no. Pues lo mismo ocurre con Ucrania. Que la intencionalidad sea que se incorpore en pleno derecho, bien, pero no ha dicho cuándo, ni de qué forma, ni en cuánto tiempo. Y esto puede llevarnos mínimo, aunque no hubiera guerra, mínimo nos llevaría dos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.